Hola, hola, miren, ya ando más recuperada, ya me siento un poco mejor y yo voy a preparar la comida porque a mí me encanta eso de cocinar. Ya con un día que no cocino, yo digo, ay, tengo muchos días que no cocino. Ya llegó Carla hoy, Carla dice que ya me voy a ayudar a limpiar. ¿Usted le cree? Bueno, yo tampoco, pero ahí se lo voy a grabar. A ver si es cierto que limpia, eh. Pues vamos a deponer. Mira, aquí el garbanzo y yo me mojé desde anoche porque es mejor, ya sabe por qué, pueden andar con los punes. Ya tengo aquí el agua calentando y vamos a ponernos a cocer. Y miren, pues ya puse mis garbanzos a cocer, nomás les puse sal y listo. Y miren, yo esto es lo que le voy a poner a mis garbanzos. Cebolla, jitomate, cilantro, un poquito de orégano seco, comino molido. Un cuadrito de consomate, caldo de pollo y ajo. Y chiles, aquí le puse dos serranos. Y los otros se llaman anaheim, de los verdes, de los larguitos, le puse otros dos. Y le vamos a poner carne molida. Déjale digo cómo le vamos a hacer. Y aquí ya tengo la manteca caliente. Vamos a poner la cebolla. Y el ajo. Y pues ya sabe. Los pedacitos de tomate que se fueron ahí. Para que se viste primero. Ahí está. Qué ojo, qué ojo. Y después le aventamos todo. Porque aquí vamos a poner nuestra carne molida. Es carne molida de rey. ¿Eh? Ahí va. Aquí está todo bien guisadito. Ahora sí. Póngale la carne molida. Cebolla, probar esos garbanzos. La verdad sí le van a gustar porque sí quedan bien deliciosos. Que quede bien cocinadita la carne. ¿Y por qué me vas abrazando? Ay, que la extrañaba. ¿Le creeremos? Mi mamá está enojada porque no le traje nada de Roma. A ver, mi hija, un ros... ¡Ama! Se me acabó el dinero. Un rosarito, algo de Roma. ¿Por qué no me traje nada? Sí, le traje una cosita, pero está en la otra maleta. ¿Así de chiquita? Es un cuadrito que tiene Roma. Ah, ok. Y lo compré en el Vaticano. No, pues con que te pongas a limpiar con eso. Ahí está en el video, en un video y yo lo grabé. Ah, bueno. Ponte a limpiar. Ay, mejor le traigo Roma entero. Yo le pongo cinco chiles guajillos molidos porque a mí la comida no me gusta que queda así bien descolorida, ya saben. Que si sabor no, color sí. Ah, mira, si me trajo algo, que obvio. ¿Me traje, mamá? Es que no me cabía la maleta. Está muy bonito, a ver. ¿Eh? ¿Y ahí no me lo va a sacar algo complejo? ¡Andele! ¡Qué obvio, qué obvio! Voy a poner a mi cuarto, ¿eh? Y mire nomás, ahí quedó ya la carnita molida, ahora sí vamos a ponérsela a los garbanzos. ¡Qué obvio, qué obvio! Ahora sí, vamos a ponerla a los garbanzos, ¿eh? ¡Qué obvio! Mire, qué colorcito de caldito que no... Está deli, deli, deli. Y mire cómo quedó esta comidita. Ahorita que está tan frío y con esta gripa. ¡Mmm, hombre! Y le digo que le puse a la última como unos cuatro chiles de árbol partiditos ahí para que le quede un saborcito así picocito. Yo siento que con esto ahora sí, adiós gripa, Irma, ¿eh? Mire nomás. ¡Ay, tuvo! Yo lo creo, ¿eh? Miren, doña Carla de ama de casa. Llegando, ama. ¡Mora! Llegando, usted no se pudo esperar. Fue el deseo. Fue el deseo que yo le pedí cuando fuiste al Vaticano. Dije, cuando metaste la moneda, yo cerré los ojos. ¡Que Carla haga qué hacer en la casa! ¡Ay, mamá! Y mi novio. Yo pedí un novio. El novio también, pero cuando... Yo también cerré los ojos al mismo tiempo que tú. ¿Eh? Miren, hasta de almorzar hizo. Mira, unos huevitos. ¡Ay, vayan a verlo a mi canal para que vean la receta! ¡Yo sola los hice! ¿Y la queso? ¡Y la queso, pulgo! Nat Além? ¡Nad le queso de eso! ¡Ay, man! ¡Ay, ay, que te dí ladies! ¡Ay, beenda!